Vigas 2011 es un programa de distribución libre empleado para el análisis de vigas principalmente isoestáticas, aunque también se puede llevar a cabo análisis de vigas hiperestáticas. Una característica que tiene este programa es que es muy fácil de utilizarse y además solo se emplea el teclado para interactuar con él. Primero para guardar o salvar archivos con este software se utiliza la tecla F3 en la interfaz la cual nos abre una serie de opciones que nos permiten guardar o salvar o abrir listas de archivos o calcular nuevamente. Para ver a fondo como se emplea este software emplearemos un ejemplo como se muestra en la figura una viga con dos apoyos en A y en C. Primero debemos dibujar la viga, para ello oprimimos la tecla F5 que se despliega un menú de tipo de vigas. En ese menú encontramos varios tipos de vigas, para nuestro caso se asemeja a la viga tipo número 3, vigas simplemente con voladizo a la derecha, la escogemos y damos EN. Nos sale un anuncio que nos pide la longitud total de la viga en metros, para nuestro ejemplo es 14 metros, la digitamos y damos EN. A continuación nos pide la longitud total del voladizo, en nuestro caso es 4 metros, lo digitamos y procedemos a dar ENTER. Observamos que en la parte de abajo a la izquierda de la ventana del programa se muestra el diagrama de la viga que acabamos de escoger. Para continuar tenemos que oprimir la tecla F6 para asignar los datos a la viga. Oprimimos el número 3 para darle el valor de la inercia a nuestra viga, para nuestro ejemplo este valor no tiene interés, así que colocaremos un 1 y damos ENTER. Oprimimos el número 6 para asignarle el valor del módulo de elasticidad, este valor no importa así que asignamos 1 y damos ENTER. Podemos observar que estos datos se muestran en la parte inferior de la ventana y los podemos cambiar en cualquier momento si lo necesitamos. Oprimimos escape para regresar atrás y continuamos asignando las cargas, para esto oprimimos F7. Se abre un menú con nuevas opciones para elegir un tipo de carga. Como tenemos una carga puntual oprimimos 1. Ingresamos el valor de la carga, 8 kg. Ingresamos el valor de la distancia desde el punto extremo de la izquierda hasta la carga, o sea 4 metros y damos ENTER. Abajo se puede observar que aparece el dibujo de la carga. Como en el ejercicio aparece una carga uniformemente ascendente, se oprime la tecla 3. Ingresamos el valor máximo de la carga, 2 kg y ENTER. Ingresamos la distancia al extremo izquierdo de la viga, o sea 4 metros y ENTER. Ingresamos el ancho de la carga en metros y damos ENTER. Y la carga aparecerá dibujada en la parte inferior de la ventana. Por último tenemos una carga uniforme, oprimimos 2 para ingresar sus datos. Nos pide el valor de la carga, que son 2 kg y damos ENTER. Nos pide la distancia al extremo izquierdo y el ancho de la carga, damos ENTER. Y continuamos asegurándonos que el dibujo que aparece debajo sea el mismo que el de nuestro ejercicio. Ya terminando esto, podemos oprimir F8, donde nos muestra las gráficas de momento cortante y desplazamiento en una misma ventana. Observamos que en la parte izquierda nos muestra las relaciones de la viga y su diagrama en la parte derecha. Además, se desplegó una opción que nos permite hallar el valor de cada gráfica en la distancia de la viga que queremos. Por ejemplo, oprimimos Q y nos vamos a la distancia 14 metros. Y así sabemos que allí hay una fuerza cortante de 0. O oprimimos M y nos vamos oprimiendo la tecla Más, hasta el 4 metros. Y así sabemos que el momento en 4 metros es de 17 kg por metro. También podemos oprimir F9, F10, F11, para que nos muestre cada gráfica por separado con su valor máximo y mínimo. Para terminar con nuestro análisis, oprimimos Escape y digitamos las teclas S y ya, salimos del programa. Muchas gracias.